¡Astuto el zorro! ¡Presumido el cuervo! El cuervo y el zorro De Félix María de Samaniego En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico, estaba el señor cuervo. Del olor atraído un zorro muy maestro, le dijo estas palabras a poco más o menos. Tenga usted buenos días, señor cuervo, mi dueño. Vaya que estáis donoso, mono, lindo en extremo. Yo no gasto lisonjas y digo lo que siento, que si a tu bella traza corresponde el gorjeo, juro a la diosa Ceres, siendo testigo del cielo, que tú serás el fénix de sus vastos imperios. Al oír un discurso tan dulce y halagüeño, de vanidad llevado, quiso cantar el cuervo. Abrió su negro pico, dejó caer el queso. El muy astuto zorro, después de haberlo preso, le dijo, señor bobo, pues sin otro alimento, quedáis con alabanzas tan hinchado y repleto, digerid las lisonjas mientras yo como el queso. Quien oye a duradores, nunca espere otro premio. La segunda parte final alopecante